¡Auch! Voy a necesitar contratar un actor que se haga pasar por mí en estos vídeos. ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Me doy un mano! ¡Ja! No voy a caer en tus trampas de nuevo. ¡Uf! Menos mal que no ha pasado nada. ¡Oh! ¡Ja ja! Muy gracioso. Me has hecho caer. Hmm... Tengo una idea. Jejeje. Si no puedes verme, no puedes hacerme daño. Jejeje. Nacho, ¿sabes que si quieres grabarte a ti mismo tienes que apuntarte con la cámara, ¿verdad? ¡No, Dagar, no! ¡Gira la cámara! ¡Gírala! ¡Esto no es esto! ¡No! ¡Oh!